¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la parábola de la dracma perdida o de la moneda perdida, esta parábola es una continuación o simplemente agrega más luz sobre lo que veníamos hablando en el vídeo anterior sobre la oveja perdida, esto se encuentra en Lucas capítulo 15 versículos del 8 al 10 y lo vamos a leer a continuación, dice así, ¿a qué mujer que tiene 10 dracmas si perdiere una dracma no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? es una pregunta, ¿qué mujer de ustedes que si tiene 10 dracmas y pierde una no revuelve toda la casa, no da vuelta todos los muebles hasta encontrar la dracma? la dracma era una moneda de plata que era muy valiosa, no era como una moneda de las que utilizamos hoy en día en la vida cotidiana que son unas monedas de cobre que valen unos centavos, no, no, una dracma era una moneda que era un pedazo de plata importante, era parte de la dote que habían recibido cuando ellos se casaban y era algo que los ayudaba a sustentarse durante mucho tiempo, incluso pasaba a veces de generación en generación esas monedas de plata como un tesoro personal, como un tesoro de la familia, que era para asegurar en cierta medida el bienestar de la prole, y las casas de aquella época no eran casas como las de ahora, con muchas ventanas o con luz, aún de día ellos tienen que encender un candil para buscar algo porque eran casas pequeñas, húmedas, oscuras, con un piso de tierra, tierra, en el cual hay tierra suelta y cuando cae una moneda no es fácil encontrarla, no tintinea como caerían nuestros pisos con cerámicas, o nuestros pisos de material, no es de la misma manera, entonces cuando cae una moneda la mujer tiene que encender el candil e ir a buscar la moneda y barrer toda la casa, sacar el polvo para tratar de encontrar esa moneda, y dice en el versículo 9 y cuando la hubiera hallado, junta a las amigas y las vecinas diciendo, dadme el para bien, porque he hallado la dragma que había perdido, interesante, dice así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, más o menos el mismo concepto que la oveja perdida, pero esto agrega otros factores, en el caso de la oveja, la oveja tiene conciencia de alguna manera que se ha alejado del pastor, que se ha alejado del rebaño, ya sea en la montaña, en el desierto, ella sabe que se ha alejado y de alguna manera puede clamar o puede pedir ayuda, sin embargo este tipo de personas que está representado por un objeto inanimado como lo es una moneda, representa a las personas que están alejadas de Dios pero que no tienen conciencia, no tienen noción de su condición de perdidos, no tienen una idea de que necesitan un salvador, incluso para ellos también hay amor, para ellos también hay interés, para ellos también hay una búsqueda, es decir que Dios no solamente se limita a buscar a aquellos que saben que se han extraviado, sino que también busca a aquellas personas que ni siquiera tienen una conciencia de que están perdidos, o sea que esto nos muestra una faceta más acerca del amor de Dios, otro factor diferente que tiene con la oveja perdida es que la oveja se perdió en la montaña o se perdió en el desierto, sin embargo esta moneda se perdió dentro de la propia casa, esto es un llamado de atención para cada uno de nosotros, qué pasa con los miembros de nuestra casa, qué pasa con aquellas personas que están en nuestro hogar, muchas veces nosotros nos dedicamos gran parte de nuestro tiempo a predicar el evangelio a otros, a compartir con otros, quizá a irnos de misioneros a algún lugar y hacer un sinnúmero de actividades en la iglesia, sin embargo descuidamos a las personas que están en nuestra casa, nuestra casa es nuestra primera iglesia y es nuestra prioridad, nuestros hijos, nuestra esposa, ellos son los primeros que deben recibir el evangelio, que deben recibir el pan de vida, por quienes más debemos velar en su vida espiritual, o sea que acá tenemos otra faceta de esta parábola, y otro factor más importante, que me parece a mí el más hermoso de todos, tiene que ver con que cuando la moneda se cae y se hunde en la tierra, se mezcla con la basura, se ensucia, aún así la mujer la busca, y por qué la busca, porque el valor de la moneda no radica, no estriba en las condiciones en las que se encuentra, la moneda puede estar mojada, la moneda puede estar sucia, incluso podríamos agarrar una moneda de plata hoy en día, si yo me pusiera en la calle y le preguntara a alguien quien quiere una moneda de plata, muchos levantarían la mano, y yo diría bueno, ahora la voy a mojar, quien quiere la moneda de plata, y todos levantarían la mano igual, y si la unto con barro, con suciedad, también la querrían, y si agarro un martillo y la aplasto, y la doblo, y si la paso por fuego y la fundo, y hago un lingote, todos la querrían igual, por qué? porque no importa cuán sucio, cuán magullado, cuán estropeada esté la moneda, el valor radica en el material que la compone, la plata sigue valiendo por el solo hecho de ser plata, no importa la forma que haya adoptado, no importa los avatares de la vida que hayan desfigurado, esa imagen que había originalmente en la moneda, las monedas antes, hoy obviamente no es así, pero antes valían por el material que componía la moneda, qué significa esto? que no importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuán estropeados estemos después de habernos revolcados en el pecado, Dios nos ama no por cómo nos vemos ahora, no por cómo estamos físicamente o espiritualmente, sino por lo que somos, porque esencialmente fuimos hechos a su imagen, y Él nos ama por el solo hecho de ser seres humanos, de ser sus criaturas, de ser sus hijos, ese es el valor que tenemos para con Dios, y ese valor no cambia por las cosas que tenemos, o que perdimos, o que ganamos, ese amor que Dios nos tiene, no cambia absolutamente por ningún factor que haya alterado nuestra vida, que haya alterado nuestra condición, podemos estar embarrados, mojados, aplastados, fundidos, y aún así seguimos siendo de plata para Dios, y otro aspecto, que bueno lo he mencionado un poquito, tiene que ver con que las monedas antiguamente tenían una imagen, si, Cristo cuando le pide la moneda, al fariseo que le había preguntado es lícito dar tributo al César, Jesús preguntó de quién es la imagen en la moneda, y todos dijeron de César, bueno den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, esa imagen que tenían las monedas, eran las, eran la imagen del gobierno, o del líder, o del rey, que le impartiera valor a esas, a esas, a esas monedas de cambio, si, nosotros como criaturas hechas por Dios, tenemos aunque esté desgastada, aunque esté magullada, tenemos la imagen del Creador, fue impresa en nosotros la imagen de Dios, y Dios nos ama y nos reclama como suyos, y nos va a buscar, porque para él valemos, por más que estemos estropeados, así que esta es una de las parábolas de Cristo que más me agrada, que más mensaje y contenido tiene, y seguramente tiene mucho más del que estoy comentando, y que estoy mencionando ahora, pero la quería compartir con ustedes, espero que sea de bendición para ustedes, que les ayude a comprender cada día más el amor de Dios, la misericordia de él, y todos los recursos que él puso a nuestra disposición, para que podamos ser salvos, que no es catimón y aún a su propio hijo, para que nosotros podamos creyendo en él, obtener la salvación, bueno esto era todo por este vídeo, espero que les haya gustado, si les gustó denle a me gusta, dejen acá abajo sus comentarios, compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal, nos estaremos encontrando en un próximo vídeo con más parábolas de Cristo, que Dios les bendiga.